Música Nosotros acá vivimos de lo que la Pachamama nos brinda Pescamos, criamos camélidos Y así vivimos nosotros Ahí está ¿Ese qué pescado es? Ah, la trucha Pero acá, muchos de nuestros hermanos han sido Han perdido sus tierras Se les ha secado todo su alimento para sus animales Debido a que Un proyecto que ha elaborado Un proyecto especial TACME Que ha filtrado nuestras aguas Y ha secado nuestros territorios Por eso estas aguas debemos protegerlas, ¿no? Ah, claro, exactamente Han habido proyectos que han perjudicado las zonas Y ahora también la minería que está ubicándose en Milacota ¿Para pescar? Sí También ahora que se quiere instalar una mina acá Y nosotros no sabemos cómo defendernos Este es el alimento diario Este es el alimento diario ¿Qué otra actividad practican acá? Solo animales Pastoreo 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 Esta zona se llama Tía Jahuira Tía Jahuira Tía Jahuira Tía Jahuira También se ha escuchado historias De balaceras Entre los trabajadores del proyecto Y los pobladores de la zona Este problema está muy grave Y los pobladores de la zona